Música 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 Yo no halló como agradecerles a Elia Paria y a Judy Valdés, el regalo que me han hecho definitivamente de esta silla, porque yo no hallaba como moverme, porque tenía una prestancia de tres meses y el dueño andaba atrás de ella, no se la podía entregar, porque se me dañó la goma de alantes, pero Elia Paria me vio cogiendo lucha con ella frente al banco de reserva y me dijo que me iba a regalar dos gomas para esa silla, porque me vio todo eso. Definitivamente la bienvenida y gracias a Judy Valdés y a Elia Paria, todo eso. Doña Mercedes, él es Elia Esparra, es el presidente de la Asociación de Discapacitados en la provincia Espaillat y yo soy Judith Valdés, la vicealcaldesa de Moca, que nos hemos unido y hemos estado llegando a personas que le podamos hacer o facilitar un poquito más el desenvolvimiento como a Fausto, que es el hijo suyo, entonces lo hacemos con mucho amor y esperamos que esto le sea de bien. Gracias, que Dios se lo pague. Mercedes de la Cruz Camacho, La Lomita. A mí me dijo la esposa de Ulisito, pero ya Chelo me estaba haciendo las gestiones. Él sufrió una parálisis cerebral cuando nació, doce años, nada, es verdad, es que la vida es un poco difícil para mí, yo soy madre soltera, pero nada, lucharé hasta que Dios me lo deje conmigo.